Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos aspectos de cetoacidosis diabética y específicamente de por qué tanto escándalo con el potasio. ¿Por qué importa tanto el potasio? Como introducción les puedo decir que por qué elegir hablar de este tema y es porque es un tema donde vemos que habitualmente los médicos se equivocan y toman decisiones equivocadas para el paciente poniéndolo en riesgo de tener outcomes realmente adversos. Por lo tanto es un excelente tema como intentar crear un cambio de conducta. ¿Cuáles son los dos conceptos básicos que quiero que se lleven? El primero y quizá el más importante, en cetoacidosis diabética nunca jamás usen insulina sin mirar un potasio antes, independiente de los niveles de glicemia. Y segundo, tengan esto por ahí porque les va a ayudar, si en el paciente con cetoacidosis diabética el potasio está en menos de 3,3 no pueden utilizar insulina, independiente nuevamente de los niveles de glicemia. Tienen que dar una carga de potasio y después controlar y iniciar el tratamiento con insulina. 3,3 y 5,3 pueden dar insulina, pero ojo, que además tienen que dar potasio. Y sobre 5,3 pueden dar insulina, pueden no dar potasio, pero ojo, que hay que controlarlo en una hora. En la clínica, en nuestra práctica clínica, nos hemos encontrado varias veces, estoy seguro, con una paciente como esta, de una mujer de alrededor de 30 años que ingresa por compromiso de conciencia, respirando en esas condiciones y al hacer la evaluación primaria tenemos un hemoglobotez que está en high. Nos abrazamos todos, estamos tranquilos, estamos seguros, estamos confiados, tenemos el diagnóstico. La paciente tiene una cetoacidosis diabética, por lo tanto, nuestro trabajo está listo. Ojo, porque si piensan eso, van, están actuando igual que ese gato. Están esperando ahí que alguien de esos perros se decida y lo muerda. Por lo tanto, antes de actuar y creer que nuestro trabajo está listo porque diagnosticamos que la paciente tiene una cetoacidosis diabética, tenemos que pensar, como dice nuestro amigo Tazandino, no seas boludo y piensa. No actúes de inmediato, ¿ya? Evita el reflejo que tenemos de hemoglobotez high insulina, ¿ya? Porque eso no le va a ayudar al paciente y les voy a explicar por qué. Para entender esto, recuerden que nuestro organismo funciona en un equilibrio entre la insulina y las hormonas de contrarregulación, ¿ya? Donde está la hormona crecimiento, está la cárcel de colamina y algunas otras. Y este sistema nos permite adaptarnos a situaciones de estrés, ¿ya? Cuando sube una, sube la otra y van ahí equilibrándose, permitiéndonos hacer ejercicio, permitiéndonos sobrellevar infecciones, etc. ¿Qué pasa cuando un paciente susceptible de tener una cetoacidosis en el fondo y básicamente son los pacientes diabéticos, ojo, diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, hacen un ejercicio extenuante o tienen una infección o no se ponen en el tratamiento o en realidad piensen en cualquier causa que produzca una descarga de catecolamina importante y sostenida en el tiempo, ¿ya? Y esto puede ser un infarto, puede ser una pancreatitis, puede ser una hemología digestiva, puede ser lo que sea que produzca una descarga de catecolamina persistente en el tiempo. Lo que va a producir es un desbalance entre las hormonas de contrarregulación y se va a producir un déficit, que habitualmente es un déficit relativo de insulina, ¿ya? Y es por esa razón que los diabéticos tipo 2, pese a que tienen insulina, hacen un déficit relativo, ¿ya? Versos los diabéticos tipo 1, que tienen un déficit absoluto de insulina y dependen absolutamente de la cantidad que se están inyectando, ¿ya? Una vez que se instala este desbalance, el paciente tiene un problema. ¿Qué es lo que pasa con el desbalance? El desbalance aumenta el catabolismo de las proteínas, lo que produce más azúcar, disminuye el uso de la glucosa periférica, por lo tanto se mantiene circulando y en el hígado se produce glicogenolisis, rompiendo las reservas de glicógeno y estas dos cosas van a producir hiperglicemia. La hiperglicemia, una vez que sobrepasa los 200, 220, va a producir glucosuria, ¿ya? Y eso va a arrastrar agua, y no solamente agua, sino que el electrolito, y dentro de los electrolitos, por supuesto, el potasio, ¿ya? Por lo tanto tenemos una gran pérdida de potasio por la orina. Eso produce deshidratación y una hiperhormonaridad. Aparte, recuerden que la ingesta está disminuida. Por otro lado, se estimula la lipólisis, que el catabolismo de los ácidos grasos también va a producir mayor hiperglicemia, y además se produce cetogénesis. Y esto es lo que producen los cuerpos cetónicos, ¿ya? Recuerden que el que es causante de la mayoría del desastre es el beta-hidroxibutirato, y no el acetoacetato, que es el que medimos cuando pedimos al laboratorio los cuerpos cetónicos. Esto produce mayor deshidratación y además produce menos ingesta, más vómito, más pérdida. Una combinación entre la producción de cuerpos cetónicos y el choque hipovolemico que produce la pérdida de líquido por la orina y por los vómitos, etc. Los pacientes tienen un déficit de volumen enorme. Produce una gran acidemia, ya, una acidosis. Y esta acidosis lo que hace es producir movimientos de potasio. El potasio sale del intracelular hacia el extracelular, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay otro movimiento que está dando vuelta, fuera de que estamos perdiendo potasio a través de la orina y no estamos ingiriendo potasio. Por lo tanto, están todas las condiciones dadas para que el potasio esté disminuido. Ahora, cuando hablamos del rey de la cetoacidosis, estamos hablando efectivamente del potasio. Recuerden que siempre va a haber un déficit del potasio total, ¿ya? Y que lo que se representa en el plasma puede estar bajo, normal o alto. Siendo el potasio un cation intracelular, lo que tenemos en el plasma es realmente poco. O sea, no es representativo de cómo están los niveles de potasio corporal total, ¿ya? Si el potasio está alto en el circulante, recuerden que puede ser incluso porque hay un grado de acidosis muy grande y hace que el flujo de potasio hacia el extracelular sea mayor, ¿ya? Pero eso no significa que el potasio, aunque tenga un potasio plasmático medido de 7,5, por ejemplo, les invento, el potasio corporal total siempre está igual disminuido, ¿ya? Porque las pérdidas están muy aumentadas y el potasio es un cation intracelular. Entonces, cuando hablamos del potasio, ¿cuáles son los movimientos o por qué causas se producen estos movimientos? Las pérdidas urinarias, ¿ya? Estamos botando potasio como malos de la cabeza. Mala ingesta no estamos aportando. Las pérdidas urinarias producen chocos hipoglémicos asociados a la mala ingesta, a los vómitos, a la herrea. Y el chocos hipoglémico asociado a la cetogénesis, que produce el catabolismo de los ácidos grasos, van a producir acidosis. La acidosis va a producir, como les dije anteriormente, movimiento de potasio hacia el extracelular. Y aquí entramos nosotros en el tratamiento, ¿ya? Primero la insulina. ¿Por qué? Recuerden que la insulina, utilizando la glucosa como cotransportador, mete potasio dentro de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, produce movimiento de potasio. Y, a medida que vayamos tratando la cetoacidosis, si vamos mejorando la acidosis, el potasio que está afuera de la célula, en el extracelular, va a volver a ingresar a la célula. ¿Ya? Por lo tanto, los niveles plasmáticos de potasio pueden estar para cualquier lado. Por lo tanto, no es razonable, no recomendable, hacer ninguna intervención que tenga insulina metida dentro, hasta no tener un potasio en la mano. Se crea una tormenta perfecta de, en el sentido de que no tenemos idea hacia dónde está el potasio. ¿Ya? Cuando el paciente entra a la urgencia, el potasio, sabemos que el potasio corporal total está disminuido, pero el potasio plasmático puede estar alto, bajo o normal. ¿Ya? Y podemos nosotros, con una intervención tan sencilla como indicarle 10 unidades de insulina, porque tiene una hemoglobetez high, producir esto en nuestro paciente. ¿Ya? Y esto es tremendamente grave. Existe un estudio que viene en la literatura de la medicina de urgencia, el año 2012, de San Diego Garora, y que dice que en el contexto de situaciones diabéticas, en el paciente que consulta el servicio de urgencia, un 6% de los pacientes tiene un potasio menor de 3,3. Si tú le pones insulina a ese paciente, ¿Ya? Con potasio de 3,3. Recuerda que la insulina, cuando estamos hablando de hipercalemia, produce un movimiento que baja alrededor de 1, de 1 miligualdente, en una hora. Por lo tanto, ese 3,3 puede fácilmente bajar a 2,3. Y si estaba en 3, puede bajar a 2. Y si estaba en 2,9, en 2,8, como uno de los pacientes del estudio, eso puede bajar hasta 1,8. Y ahí tenemos el indexo de arriba. Y, ojo, que vamos a conversarlo un poquito más adelante, pero este paciente ni siquiera necesita que nosotros le bajemos el azúcar. No necesita que le bajemos el hemoglobetez con insulina. Lo que necesita es otra cosa. Necesita que empecemos a reponer el volumen que está perdiendo. No necesita insulina, por lo tanto, no lo hagan. Sabiendo esto que les acabo de mostrar, ¿Volverían a indicar insulina sin un potasio en la mano? Espero que la respuesta sea que no. Porque entre 1 de cada 10 o 1 de cada 20 pacientes que vean con cetoacidosis, lo pueden matar con una dosis de insulina. Con una sola dosis de insulina. Y, ojo, que no es un medicamento que el paciente requiera de entrada. Uno puede manejar una cetoacidosis por largo rato antes de partir la insulina. Tenemos que resolver otras cosas antes. ¿Necesita insulina el paciente el diabetes con cetoacidosis? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos frenar la cetogénesis. Necesitamos empezar a bajar el azúcar. Pero lo que necesita primero es reponer el volumen, sacarlo del choque hipoglémico. Y solamente con eso, y con un buen riñón, podemos bajar incluso hasta niveles de azúcar de alrededor de 250. Sin mayor problema. Solamente con agüita. ¿Ya? Y evitemos la insulina, por lo menos, hasta tener el potasio en la mano. Entonces, en la involucra de Jai, van a tener el ángel, el ángel malo, o sea, el ángel bueno y el diablo. El diablo les va a decir, ¿por la insulina no más? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora ustedes saben de que efectivamente puede pasar algo. Lo más probable es que no pase nada. ¿Ya? Pero uno de cada diez, uno de cada quince pacientes puede pasar algo. Y ese algo estamos hablando de una filulación ventricular o una arritmia grave por hipocalemia. ¿Qué diría el angelito o qué haría el domero inteligente? Es, como conversábamos recién, volumen. Volumen, volumen, volumen. Los pacientes en cetociosis necesitan volumen. Tienen un gran déficit de agua. Tienen las pérdidas muy aumentadas. Tienen la ingesta disminuida. Por lo tanto, lo primero, la prioridad, es reponer el volumen. Y muchas veces, reponiendo el volumen, empiezan a mejorar todo el resto de los parámetros. Sin ni siquiera empezar a usar insulina todavía. Le insisto, ¿necesitamos insulina? Sí, porque necesitamos frenar la cetosis. ¿Ya? La formación de cuerpos cetónicos. Necesitamos solucionar este déficit de insulina. ¿Ya? Pero, no es la prioridad. ¿Ya? Nadie se ha muerto de un azúcar de mil. ¿Ya? Se mueren de las consecuencias del azúcar de mil. Y esa consecuencia, habitualmente, es la hiperhormorabilidad y la deshidratación. Por lo tanto, partamos manejando eso antes de ponernos a poner insulina. Por lo tanto, keep calm y esperemos el potasio. Por favor, no pongan insulina sin un potasio en la mano en el contexto de una cetosis diabética. ¿Cuáles son las recomendaciones una vez que nos llegue el potasio? Si el potasio está en menos de 3,5, no dan insulina. No demos insulina. Es peligroso. ¿Ya? Pueden bajar ese potasio rápidamente a 2,6 y 2,5. ¿Ya? Que es riesgo de arritmias malignas. Damos una carga de potasio, que significa entre 20 a 60 mil equivalentes por litro hora de cloruro de potasio. Probablemente vamos a tener que instalar una vía venosa central y conectar al paciente monitor. Si el potasio está entre 3,5 y 5,3, podemos usar insulina, pero agreguemos 10 a 20 mil equivalentes por litro por hora. Ahora, significa una o dos ampollas de cloruro de potasio al volumen que estamos aportando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos mejorando al paciente y empiecemos a mejorar la acidosis, el grado de acidosis que tiene, el potasio va a empezar a volver al intracelular y va a empezar a caer en el plasma. Por lo tanto, hay que reemplazarlo. Y si el potasio está sobre 5,3, ¿podemos utilizar insulina? Sí, podemos utilizar insulina. Entonces, no es necesario dar potasio, pero ojo porque lo vamos a controlar en una hora más. Recuerden siempre que aportemos potasio, aportemos magnesio. ¿Ya? Cuando se pierde potasio, se pierde magnesio. Por lo tanto, tenemos que reemplazar los dos. Y, para terminar ya, recuerden que con el potasio, en la medida que nosotros vayamos mejorando a nuestro paciente, el potasio va a ir disminuyendo. Y el potasio corporal total de este paciente está disminuido. Por lo tanto, no significa dar potasio a cera, pero significa controlar el potasio. No se olviden del potasio. ¿Ya? Lo necesitan para partir su tratamiento y ver dónde estamos y si podemos dar insulina o necesitamos cargar potasio primero. Pero después de eso, tienen que ir controlándolo. Porque, por todas las razones que hemos discutido, se producen shifts de potasio que son realmente impredecibles. ¿Ya? Por lo tanto, hay que controlar el potasio. Y el paciente, a medida que vaya mejorando, va a ir metiendo potasio porque va a ir disminuyendo la acidosis. Y eso va a hacer que baje el potasio plasmático. Por lo tanto, espero que les haya quedado claro. Esa es la acidosis diabética. Nunca usar insulina sin minuar el potasio antes. Y, guarden esto por ahí, si el potasio está en menos de 3,3, no insulina, sí carga el potasio. Entre 3,3 y 5,3, insulina y potasio. Sobre 5,3, pueden dar insulina, pueden no dar potasio, pero ojo, que hay que controlarlo en la próxima hora. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Chau.